Acaricia mi ensueño, sueldo murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío la fara, me aturrízale, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalará Se resiga de fiesta, su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras es el azul del cielo Las estrellas luchas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso haránido en tu pelo Y un rayo misterioso harán su amor Luzciera en la curiosa que mirar Quieres vivir con el suelo Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amanecer Hay campanas de fiesta Que canta en el corazón Somos novios Pues los dos sentimos Ese mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande De este mundo Nos amamos Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Y sin razón Nos enojamos Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablar Para hablar Para darnos La más dulce De los besos Recordar De qué color Son los arellos Sin hacer Somos novios Lo que tengo en la vida Mi esperanza escondida Mi ilusión de vivir Todo Te lo diré contento Porque tu pensamiento No apartaras de mi Pero Como no me has herido De lo que tu presida No te puede importar No te puede importar Muere Esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Ey, ey, ey Ey, ey, ey Aténdeme Para decirte algo Que quizás Que quizás No esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duele el alma Yo 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 necesito hablarte Y así Lo haré Vámonos Nosotros Que fuimos Que fuimos tan sinceros Que desde que nos fuimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros 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 Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más Nos falta buen cariño Yo Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Un sol maravilloso Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de este amor